Esta charla nosotros la hacemos en el marco del Taller de Filosofía de la Liberación, que es un espacio cultural, social, con intenciones de reflexionar sobre toda la realidad de nuestro país y Latinoamérica. En ese marco la charla que estamos preparando es con la invitación del profesor Francisco Bauer, Paco para los más conocidos, Francisco Bauer es profesor de la Cátedra de Historia de África y Asia de la Universidad Nacional de Córdoba. Él va a tratar el tema del eurocentrismo y también va a ser un espacio abierto donde podamos debatir, opinar y hacer las consultas que nosotros nos interese hacer. ¿Recordemos cuándo va a ser? ¿En dónde? Va a ser el sábado a las 18 y 30 horas en el centro vecinal de Santa Rita, calle Medrano 441. Les comento que este tema está centrado en reconocer cuál es la influencia que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra cultura y educación de un modelo de interpretación europeo. Entonces se plantea la necesidad de mirar desde América quiénes somos y qué nos pasa. ¿Hay una inscripción previa para ir a la charla? No, no tenemos abierta la inscripción, estamos invitando al conjunto de la sociedad y bueno, esperemos que alcance el espacio para todos. ¿Entrada libre y gratuita? Sí, por supuesto, entrada libre y gratuita, con participación abierta.